Yo soy Brian, saludando a toda la gente de Cibernética Aquí hay un bebecito, me siento enamorado Al estilo de los pilotos, le vamos a Chiseraloa Y échate con porlando Al estilo de los pilotos, le vamos a Chiseraloa Que siento el corazón para cantar a cada hora Con ese ser que tienes, cualquiera se ve a tosas Que está puro llevando sin hogar, sin hogar, sin hogar El amor no es prohibido, ya no sabe la gente Que estoy demasiado, no es que yo se demente No niego que de ti estoy enamorado Y que me vuelvo loco Y cuando me vengo, me siento enamorado Y cuando me vuelvo loco Y cuando me vuelvo loco Y cuando me vuelvo loco En mi corazón me despido, para mí yo soy tu dueño El amor sorprendido, ya lo sabe la gente Que te ame demasiado, lo siento siempre mente No te olvides vivir, ya estoy enamorado Y que ya me vuelvo loco, cuando me beso, me siento enamorado